Estamos activos Marrugoflow que es lo que? Yo La para se siente Llegó Marrugoflow Yo soy el dueño del barrio del POU Que es lo que manito yo no tengo que ver con asunto Improvisando como quieras yo te pongo el punto En la frente Te coge René La vaina esta muy suave ya tu sabes que es lo que es Valenano valenciano le metemos mucha carne Esta vaina es un cerdo marrano Yo también me dice siempre gano Improvisando yo en el rap Siempre soy veterano Yo soy un marciano Vengo de Pluton Vengo de Urano Yo soy el que gano Yo soy el que gano Hey!